Contento, gracias por la invitación doctor y estar aquí, ese gran homenaje que se lo merece porque ha estado usted, lo hemos visto en muchos lados y sabemos de que siempre está al pendiente de Mayweather y pues estar ahí no es tan fácil y ese gran homenaje que aquí le hacen los muchachos, doctor, todos los que estamos aquí pues se lo merece y en verdad estamos aquí muy contentos y a gustos con ustedes por ese homenaje también con Blue Demon, con Pipino, con nuestros creadores que aquí están nosotros y muy contento que estamos aquí y que siga la fiesta Muy buenas tardes, yo soy Pipino Cuevas y me siento muy contento de estar aquí en este homenaje que se le hace a usted y muchas felicidades